Sí, sí, sí Terminamos hoy nuestro encuentro con Ariel Este amigo nuestro que ha estado compartiendo con nosotros Durante varios programas su experiencia como observador de aves Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida Espectacular, digo, unas lagunas hermosas también Ahí escuchamos la Perdiz Gris, la anduvimos persiguiendo A ver si la podíamos fotografiar, no pudimos Pero es uno de los lugares que hay, que está la Perdiz Gris Ahí en esa zona de Cerro Largo Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Qué experiencia y ahora, por lo que me estaba contando Va a conocer las aves de Cuba Andamos en eso, vamos a ver si Dios quiere No sé si en un par de días más Estamos tratando de ver si Claro, sale plata, ¿no? Y para una persona jubilada, digo Pero de todas maneras estamos tratando de ver si Reunimos algún pesito para ir Vamos a ir hasta Cuba Y pienso ir a un lugar que se llama Los humedales de Zapata La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás Que son un, hay, no recuerdo bien Son un millón y pico de hectáreas Son los humedales más, de los más extensos de América del Sur Están ahí Y me han dicho que hay muchísima cantidad de aves Son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Entonces, bueno, voy a ver si consigo algún material, algo por allá Y bueno, me enteraré Y después que venga haremos una notita Si compartimos con nuestros amigos Si compartimos con la gente de acá Vamos a ir a un grupito Pero la gente, creo que el único interesado en ese tema soy yo De ver las aves que hay por allí y eso Así que bueno, ni bien venga, te llamo y vemos qué podemos hacer Pienso que la importancia de esto es el tomar conciencia de la naturaleza que nos rodea Que forma parte de nosotros y aprender a respetarla y cuidarla, ¿no? No, no, no Porque también que se están extinguiendo muchas especies Supongo Se están extinguiendo muchísimo Por ejemplo, una de las especies que tenemos que tener muchísimo cuidado Es el cardenal amarillo, por ejemplo Que es una ave muy bonita Y dije, te envías distinción Che, portate bien Compañera de la salida Bueno, basta ¿Quieres salir en la noche? Pónete, dale Tiene derecho Sí, la peri Portate bien, ¿eh? Este, y no, hay varias especies Pero bueno, yo, la juventud de hoy por hoy Vos sabés que me he dado cuenta que hay una conciencia en los jóvenes de hoy Del cuidado con la naturaleza En todo aspecto, ¿no? Sin embargo, he notado que algunas personas bien mayores Cuando salimos de campamento Y eso a mí me gusta mucho acampar Me gusta mucho pescar Pero después de la pesca Si pica, digamos, ¿no? Pescar para comer y más nada Después salir a observar aves y plantas Todo lo que está dentro del monte me interesa De noche, de día, a la hora que sea, ¿viste? Tambor, tambor, tambor Que llamo tambor Tambor, tambor Tambor de mi madre tierra Tambor, tambor Tambor que llamo tambor Tambor, tambor Tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas Este, pero me ha encantado mucho los jóvenes Como estan luchando por la, por la biodiversidad nuestra La verdad que hay, hay, está muy interesante Es mas, tengo una de las, de mis nietas estudiando en, en Rivera Este tema, tema medioambiental tambien Un sacrificio tremendo, pobre Gurisa, ¿no? Pero bueno, ta Acá no hay para estudiar ese tema Acá en la universidad de acá de, de Montevideo Y bueno, tiene que trasladarse allá Estudia un poco allá, otro poco acá Un gasto enorme, ¿no? Pero, la familia la está, está colaborando Ayudándola un poquito Cada uno que puede, le, la ayuda, ¿no? El año que viene, si Dios quiere ir a la Virgen Tenemos pensado ir a Centurión A llevar un cartel para colocar en un lugar Que ya hubo un cartel que lo llevó, creo que Aves del Uruguay Y con estos, el clima de vientos y todo eso Este, el cartel se voló Fuimos a verlo Yo tengo en alguna foto, lo tengo en una En unos años antes que anduve por allá Vamos a hacer un cartel con Coendú Y lo vamos a llevar Este, con una amiga ahí, con Huerta Que es una profesora Vamos a ir con eso Y más gente del grupo Te vamos a invitar, si estás con ganas ¿Eso dónde es? Es en Paso del Centurión Hay unos cuatrocientos y pico de kilómetros de acá Hacia allá, Cerro Largo Queda en Cerro Largo Sierra de Ríos, más bien Es un lugar muy pintoresco, muy lindo Este, y ahí vas a ver muchas aves ¿Cómo eras que tiene la vida? Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas Brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida La Elexi Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños Confeccionamos tu prenda en forma personalizada En telas y texturas importadas exclusivas Gaza de seda natural, llanto, encaje francés Si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela Te esperamos en 26 de marzo 3357 Para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única Les agradecemos, como siempre, vuestra compañía Recuerden que todos esos trabajos pueden volver a disfrutarlos en YouTube Por Ester Maffei En Facebook o Programa Ser Familia O a través de nuestra página www.serfamiliatv.com.au Y también pueden, por esos medios, hacernos llegar a sus inquietudes Temas que desean sean tratados Materiales para publicar en nuestra página Nos vemos nuevamente en una semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!